¿Se imagina recibir un alivio financiero significativo, especialmente en un momento en el que cada dólar cuenta? En este video, vamos a desglosar una noticia crucial, los nuevos cheques de estímulo de $2,200 y $1,900, exclusivamente para quienes reciben seguridad social y SSDI. Esta información es importante, no solo porque representa una ayuda extra, sino porque podría ser justo lo que usted y su familia necesitan para respirar un poco más tranquilos. En este momento, millones de beneficiarios de la seguridad social y de los programas de discapacidad en los Estados Unidos enfrentan desafíos financieros, desde el aumento del costo de vida hasta gastos de salud inesperados. La buena noticia es que el IRS y el gobierno federal están tomando medidas para que usted reciba esta doble ayuda económica. Este video no es sobre rumores o promesas vagas, estamos hablando de información real, reciente y basada en los últimos anuncios del gobierno que podrían poner dinero adicional en su bolsillo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Quién califica y cuándo puede esperar recibir estos pagos? No se trata solo de entender el proceso, sino de asegurarse de que esté preparado para recibir cada centavo al que tiene derecho. Si alguna vez se ha sentido abrumado por la cantidad de información contradictoria, este video está diseñado para darle respuestas claras y directas, sin rodeos. Acompáñenos hasta el final mientras detallamos el proceso, le explicamos cómo evitar errores comunes y le damos consejos prácticos para que maximice este beneficio. Cada detalle cuenta y queremos asegurarnos de que no se quede con dudas sobre cómo aprovechar esta oportunidad de alivio económico. Prepárese para descubrir cómo estos fondos podrían marcar la diferencia en su día a día. Ahora que hemos captado su atención con la posibilidad de recibir esta doble ayuda financiera, vamos a profundizar en los detalles para que pueda entender exactamente cómo funcionan estos nuevos cheques de estímulo. Sabemos que muchos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿es esto real o realmente calificaré para recibir estos fondos? Hoy vamos a desglosar toda la información que necesita y aclarar cada punto para que al final de este video no quede ninguna duda sobre lo que significa para usted. Primero, es importante comprender de dónde viene esta ayuda. Sabemos que los últimos años han sido un desafío enorme para millones de personas que dependen de los ingresos de la seguridad social o del programa de beneficios por discapacidad, también conocido como SSDI. En medio de aumentos de precios, especialmente en áreas críticas como alimentos y salud, el dinero simplemente no rinde igual que antes. Esta situación ha generado una gran presión para quienes están en una situación de ingresos fijos, como muchos beneficiarios de seguridad social. El gobierno ha respondido a esta realidad con varias medidas y una de las más recientes es precisamente este paquete de estímulo que busca dar un respiro a quienes más lo necesitan. Estamos hablando de dos cheques, uno de 2.200 pesos y otro de 1.900 pesos, que juntos suman una ayuda significativa. Sabemos que una suma así podría ayudar a cubrir gastos médicos, cuentas pendientes o incluso darle un respiro en el pago de alimentos o servicios. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿cómo funciona este proceso y qué se necesita para recibir estos fondos? La primera pregunta que probablemente se hagan es, ¿por qué dos cheques y no uno solo? Esto es muy interesante y vale la pena explicarlo. El gobierno y el IRS han diseñado este sistema en dos partes para maximizar el impacto de la ayuda económica. En lugar de un solo cheque que se disuelva rápidamente en los gastos del día a día, estos dos cheques permiten una distribución más equilibrada. Esto significa que no solo podrá cubrir necesidades urgentes, sino también planificar un poco a futuro y tener la seguridad de que pronto recibirá otra ayuda. Así, es posible aliviar las tensiones del día a día sin perder de vista la estabilidad financiera a mediano plazo. Ahora bien, pasemos al proceso de elegibilidad. Si usted ya recibe beneficios de la seguridad social o de SSDI, está en el grupo principal que podría calificar para recibir estos fondos. Pero no basta solo con estar inscrito, hay algunos criterios adicionales que deben cumplirse. Es importante que haya presentado sus declaraciones de impuestos, al menos en el último año, ya que de esta manera el IRS puede identificarlo en su sistema y enviarle el cheque sin demoras. Este es un paso esencial, ya que algunas personas pueden haber tenido problemas en el pasado porque el IRS no tenía toda la información actualizada. Así que si usted sabe que ha presentado sus impuestos correctamente y no tiene problemas pendientes con el IRS, está un paso más cerca de recibir estos cheques. Además, existe otro aspecto que muchas personas no consideran y es que la fecha de entrega puede variar dependiendo de cada situación individual. A veces, el IRS envía los pagos en fases, lo que significa que es posible que usted reciba su primer cheque antes de lo esperado o quizás tenga que esperar un poco más para recibir ambos pagos. Esto no es algo de que preocuparse, pero es importante tener en mente que la paciencia es clave. Sabemos que es difícil esperar cuando se necesita el dinero, pero tenga la seguridad de que si cumple con los requisitos, los cheques llegarán a su puerta. Otra pregunta común es, ¿este dinero es realmente un cheque de estímulo o es un adelanto de mi pago de seguridad social? Aquí es importante aclarar. Estos fondos no se deducen de sus beneficios regulares de seguridad social o SSDI. No es un adelanto ni un préstamo, es dinero adicional destinado a aliviar la carga financiera que tantos están sintiendo. La idea es que usted reciba estos fondos sin que afecten sus pagos mensuales regulares. Por lo tanto, puede estar tranquilo de que este apoyo financiero no reducirá lo que recibe mensualmente. Muchas personas también se preguntan si estos cheques pueden tener algún impacto en sus impuestos. La buena noticia es que, según la información actual, estos cheques no deberían afectar sus obligaciones fiscales de manera negativa. En términos simples, son considerados un pago de alivio o un estímulo, lo cual significa que no deberá pagar impuestos sobre estos fondos adicionales. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un asesor de impuestos o con el IRS si tiene preguntas adicionales, especialmente si su situación fiscal es más compleja o si recibe otros tipos de ingresos. Ahora hablemos un poco sobre el proceso de emisión de estos cheques. Como mencionamos antes, el IRS envía los pagos en diferentes fases y esto suele depender de varios factores. Uno de los factores es cómo normalmente recibe sus beneficios de seguridad social o SSDI. Si, por ejemplo, usted ya está recibiendo sus pagos a través de depósito directo, es probable que reciba estos nuevos cheques de estímulo de la misma manera. Esta es la forma más rápida y eficiente de recibir los fondos, ya que evita los retrasos del correo y le permite tener el dinero disponible en su cuenta en cuestión de días. Por otro lado, si usted normalmente recibe sus pagos en cheque físico, es probable que este estímulo llegue también en formato de cheque enviado por correo. Esto puede tomar un poco más de tiempo, por lo que es importante estar atento y tener un poco de paciencia. Sabemos que la seguridad es una preocupación para muchos de ustedes. Desafortunadamente, siempre que hay dinero de por medio, también hay personas que intentan aprovecharse. Así que aquí va un consejo importante, si alguien se pone en contacto con usted y le pide información personal, como su número de seguro social, para ayudarle a obtener estos cheques, tenga cuidado. El IRS nunca le pedirá información personal por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. Estos fraudes son más comunes de lo que creemos y es mejor estar siempre en alerta. Recuerde, no necesita hacer ninguna gestión complicada para recibir estos cheques. Si califica, el IRS automáticamente le enviará el dinero. Pasemos ahora a una pregunta que muchos beneficiarios se hacen, ¿este dinero impactará mis beneficios de seguridad social en el futuro? Afortunadamente, la respuesta es no. Los fondos que reciba de estos cheques de estímulo no afectarán la cantidad que recibe mensualmente de sus beneficios regulares. Esto es un alivio, ya que significa que no tiene que preocuparse de que este apoyo a corto plazo tenga consecuencias a largo plazo en sus ingresos. El gobierno ha diseñado esta ayuda precisamente para que usted tenga un respiro sin poner en riesgo su estabilidad financiera en el futuro. A medida que nos acercamos al final de este video, queremos recordarle que si necesita ayuda o tiene dudas, siempre es mejor acudir directamente a las fuentes oficiales. El sitio web del IRS es un recurso valioso que se actualiza frecuentemente con la información más reciente. Además, si usted prefiere hablar con alguien en español, el IRS cuenta con líneas de atención al cliente que pueden responder a sus preguntas en su idioma. También puede consultar en su oficina local de la seguridad social, donde le podrán orientar y resolver cualquier duda que tenga. Recuerde, el objetivo de estos cheques de estímulo es brindarle un alivio durante tiempos complicados. Sabemos que hay mucha información circulando y a veces puede ser confuso saber en qué creer. Pero confiamos en que esta explicación le haya dado un panorama claro y realista sobre qué esperar y le haya proporcionado una guía para recibir esta ayuda con seguridad y tranquilidad. Así que, mientras se prepara para recibir estos fondos, piense en cómo pueden ayudarle a aliviar esas preocupaciones cotidianas. Tal vez cubrir una cuenta médica que ha tenido pendiente, llenar la despensa o simplemente permitirle disfrutar de algo especial sin preocuparse por el presupuesto. Porque usted se lo merece. Y en momentos como este, cada dólar extra puede hacer una gran diferencia.